Voces Chíspicas, un programa de Chispazos Literarios Chispazos Literarios Vera Molina Bermúdez, Costa Rica, poema, gaviota En su vaivén con el susurro de las olas, se destroza una barca en mil pedazos Cada trozo de madera relata una historia La arena incandescente le brinda la bienvenida En el firmamento, una gaviota con sus alas en libertad recoge cada desecho Aquel trozo de madera tiene una historia que contar Un mar en turbulencia, un mar tranquilo Un mar que ves al cielo al ver el sol enamorado de la luna Gaviota, con tu vuelo dibujas entre nubes blancas cada historia Dando el alma, dando el corazón En cada trozo hay una lágrima, hay un amor, hay una lucha Gracias Noche No tengo claro lo que quiero decir Siento que algo puja por salir Alguien me dicta Me dice que no calle Me suspira que no tema Debe ser el destierro que ronda aquí en mi cuarto Cerca del espejo de esta soledumbre Me habla de confines, de espera, de heridas Una máscara cubre al animal Lo suaviza y lo vuelve locuaz Por eso existen las palabras, la memoria Y las raíces fantasmas que te editan cosas de la vida Las cenizas del fuego diurno se esparcen en el ocaso El horizonte escupe humo Y en medio de ese escenario yo escribo Voces antiguas aletean en la tinta La humareda de la noche me invade y escribo Escribo palabras que son silencios Ocupando el enorme espacio de mi vacío Hola, mi nombre es Ada de Mitrópolos Y estoy aquí para compartir un poema de mi autoría Se llama El aire ¿Qué pocas palabras definen tu magnificencia? Deambulas sigilosamente por la existencia Llevando en tu esencia los orígenes de la vida Dueño del tiempo, del principio y del fin De la hora indefinido Que se renueva con la eternidad Presente en mares, montañas En toda la creación Sin forma ni materia Con la simpleza de una extraña y equilibrada polaridad Capaz de arrancar la más sólida rayos Y sostener el vuelo sutil de una debiloja Con esa intempestividad En toda la actividad entras a mi vida Arrebatando mis apariencias Y dejando que al lado este lego Y de todas mis creencias me las quitas Con un simple suspiro Para traer a mi conciencia Aquel único y divino aliento La presencia Mi presencia Gracias Esta es la historia Gloria a la estrella Gloria a la estrella Que se puede, que se puede escuchar Toda la, toda la quiero contar Olvita, ayúdame Olvita, ayúdame Olvita, ayúdame Olvita, ayúdame Sol,uno y filo